Son las 12 y cuarto del 12 de febrero, un día más pero no uno cualquiera. June en su cuarto, en el segundo piso de un edificio del centro, sabe que quedan exactamente 35 horas y 45 minutos para San Valentín. Al mismo tiempo, miles de parejas enamoradas planean qué hacer en este día tan especial. En su habitación, mata el tiempo pensando en lo ridículo, estúpido e infantil que es celebrar el amor, sobre todo cuando su corazón está hecho pedazos. ¡Gracias! 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 Hola, soy Tali. ¿Estás bien? Oye, ¿y si tomamos algo?